Hola amigos aquí Kenmark hoy les traigo una mini guía para que el Zelda Breath of the Wild les corra más fluido de lo normal la diferencia de ahorita es que cuando uno va más o menos jugando se ve como un lag rarísimo entonces hay un mini hack que es de bloquear los FPS a 10 y usar el cheat engine a 2.2 para que corra fluido totalmente obviamente van a bajar los FPS pero la experiencia a la hora de jugar va a ser muchísimo más estable o buenísimo para los que quieren jugar completamente tranquilos sin ningún lag rar o así pero bueno vamos directamente a lo que hay que hacer primero tienen que tener el viva turner ahí yo lo tengo bloqueado 30 FPS pero en este caso vamos a dejarlo a 10 damos clic ahí van a ver que se va a poner como lag rar o lento entonces vamos directamente al cheat engine le damos que sí esperemos a que ahora luego le dan aquí en esta pestañita que está aquí esperemos que ahora y se le de una media embolia buscamos el programa de Zemu lo abrimos luego le damos enable speedhack ahí lo vamos a poner a 2.2 y simplemente le damos apply y como pueden ver ya va normal está bloqueado 10 FPS pero la jugabilidad es perfectamente fluida se puede ver cómo va más o menos el famoso link corriendo se ve todo bien vean la fluidez y la velocidad con la que está moviéndose entonces este es como un mini hack para la gente que quiere jugar fluido y no le molesta los FPS lo que pueden hacer también es simplemente ocultar en esos molestos FPS para los fibres que les gusta verlo a 30 FPS estables o algo así simplemente le dan aquí y va a desaparecer y así pueden jugar normalmente simplemente le dan fullscreen y ya juegan como si estuvieran jugando desde el Wii U normal porque prácticamente se ve muy estable y como pueden ver fluidez total entonces espero que les haya gustado el vídeo si les gustó darle like, compartir para que más gente lo vea y suscríbanse al canal para más mini guías o noticias del Zemu y futuros videojuegos pura vida